No sé por qué, por qué no sé, las mujeres en mi patria son tan bellas. Tal vez, por qué, por qué, tal vez, nunca he visto las más lindas extranjeras. Quizás después, cuando yo vea otras mujeres, puede decir que todas, pero todas son muy bellas. No sé por qué, por qué no sé, las mujeres son tan lindas, son tan bellas. Bellas mujeres, todas las mujeres son muy bellas. Bellas mujeres. Bellas mujeres. Bellas mujeres. Todas las mujeres son muy bellas. Bellas mujeres. 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 Bellas mujeres.